Hola familia. Soy Baba, el narrador, y tengo un anuncio por ustedes. Yo he viajado por todo el mundo compartiendo cuentos, música y la historia de mi gente también. Recientemente he recibido una subvención de la organización Reforma LA para alojar un programa de cuentos español. Aquí está el anuncio. Yo voy a alojar una transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Sí, llena de música, cuentos, tal vez un poco de chismorreos, no lo sé. Sábado, 6 de junio, a las 11 en punto, en serio, familia, en punto, a las 11 en punto. Ustedes saben por qué estoy diciendo eso, a las 11 en punto. Me unen y se prometo, ustedes van a disfrutarse mucho. Mis programas son para toda la familia. No olviden, una transmisión en vivo por Facebook y YouTube, sábado, 6 de junio, a las 11 en punto. Más información me sigue. Un montón de gracias, mi familia, por escucharme. Hasta pronto. Gracias.